Somos radiantes, conquistadoras de los inferios de la verdad A nuestro paso de vencedores vibra en la tierra la inmensidad Girón del cielo, nuestra bandera de sus zafiros Cuanto el valor y la victoria, luce artenera es nuestro escudo, ciencia y honor Somos radiantes, conquistadoras de los inferios de la verdad A nuestro paso de vencedores vibra en la tierra la inmensidad Por el estudio, la disciplina desplegaremos nuestro capuz Igual cóndorés de Cristandina navegaremos cielos de luz Somos radiantes, conquistadoras de los inferios de la verdad A nuestro paso de vencedores vibra en la tierra la inmensidad Siendo María la timonera no habrá recifes ni tempestad Y en los hogares sobre la hoguera encenderemos la santidad Somos radiantes, conquistadoras de los inferios de la verdad A nuestro paso de vencedores vibra en la tierra la inmensidad